Muy buenas tardes, días o compañeros, los que nos ven o nos escuchan. Yo, Héctor Patistán, hijo de Alberto Patistán, pues les hago una cordial invitación a que este 5, 6 y 7 de agosto pues se unan a una invitación que hacen los compañeros de Medios Libres aquí de Chiapas, de una invitación para asumirse, a los que quieran aprender de esto, al medio y a compañeros que ya están pero que quieran aprender más o intercambiar experiencias, pues están todos invitados a que se unan. En este largo viaje que tuve, pues conocí a un chingo y pues están cordialmente invitados.